Hola, soy Paula. Estoy muy feliz de que me estés escuchando, de que hayas llegado hasta aquí. Sé que si estás ahí, estás buscando, estás esperando bebé, estás indagando, te estás preguntando muchas cosas. Yo estuve en tu lugar hace más de 22 años. Mi hijo mayor tiene 22 años ya, Juan Pablo. Y gracias a él surge todo este movimiento llamado Nacer Feliz con S, porque no es solo de nacer, sino de ser. Es un renacimiento, es el nacimiento de un bebé, es el nacimiento de una familia y también es el renacimiento de una mamá y de un papá a un nuevo rol. Y aquí el ser es ser realmente un padre y una madre en conciencia plena de la importancia de nuestro rol. Yo estuve como tú buscando. Te quiero contar rápidamente porque el tiempo es súper increíblemente valioso y sé que no me quiero alargar para que tú puedas escuchar hasta el final este video. Yo estuve ahí, me preparé para ser mamá muchísimo antes, desde que estaba en la universidad, estudié psicología y quería ser una mamá para no repetir los errores que había cometido mi mamá, para cambiar ciertas cosas. Así que me hice experta, experta en maternidad, experta en vínculo afectivo, experta en vida materna. Y esto me fue llevando a una idealización. Cuando me fui a embarazar, tenía todas las preguntas que la mujer, imagínate, y eso hace 20 años o más. Y leí antropología, leí los estudios, porque en ese momento tenía la oportunidad de estudiar una maestría o de embarazarme. Y bueno, el dilema, aún si yo había querido ser mamá siempre. Entonces, esto me llevó a volverme una experta en estos temas. Además, en mis primeros trabajos siempre fueron con papás de niños pequeños. Así que es mi pasión, cuidar la infancia. Cuando me embaracé, viví aquí en Canadá, donde estoy viviendo actualmente. Y les quiero compartir que idealicé el nacimiento. Leí los mejores libros, hice curso de yoga prenatal, hice curso de preparación al parto. Estaba en un país donde las posibilidades de tener un parto ideal estaban dadas. Así que lo idealicé y resulta que no fue nada lo que yo esperaba. Mi hijo fue prematuro, hubo separación mamá-bebé, tuvo que ir a una incubadora. Y ahí empezó todo un drama en mi vida y en mi existencia que me llevó a reflexionar, a pensar y a querer hacer eso que yo viví y experimenté. Hacerle un proyecto para acompañar a mujeres con todo lo que yo recibí y aprendí. Ahí empieza este caminar, como les cuento, hace más de 22 años. Y gracias a todas las personas, mujeres y hombres que han confiado en mí desde el inicio, de la idea, de las prácticas y a todas sus experiencias de vida, se fue creando y gestando este seminario, construyendo la cuna emocional para un bebé tranquilo y feliz. La cuna emocional es pareja. Igual si no hay pareja, está bien porque he tenido mamás solas. Igual hay que construir la cunita emocional. Entonces, ahí surge esta idea. Se ha alimentado de las experiencias de las parejas que han pasado por aquí, de las cosas que he visto cuando lo hacía personalizado en Colombia. Iba a las casas después del nacimiento del bebé, escuchaba sus asuntos, las cosas que no han quedado resueltas y se fue integrando. Y quiero decirte que es un seminario súper completo. Son tres módulos. Si a ti te interesa, después te mando la propuesta porque si no se haría muy largo este video, que no quiero que sea así. Y pues hay mucho, mucho que compartir. Es un seminario súper apasionante. Cada encuentro aprendemos mucho. En cada encuentro las parejas vienen felices de abrir este espacio desde la gestación para su bebé. Puedes venir con tu pareja, idealmente sí, porque así como tú, como mujer, te preparas para este nuevo rol a través del parto, la lactancia, el cuidado de tu bebé, la transformación inminente que vas a vivir, así los hombres también se preparan para asumir un nuevo rol. Sí, como hombre, como padre, que no es el mismo de la mamá, ellos no van a maternar. Tienen una función muy clara, muy precisa en este momento histórico. Además, donde antes esa función la cumplía la mamá, la abuela, la matrona o la partera o la amiga. Había toda una comunidad de mujeres. Hoy en día esto es otra historia. Hoy en día es la pareja, es el hombre. Y él tiene unos retos nuevos que además son fantásticos porque estos nuevos hombres de esta generación normalmente se comprometen, se enamoran de este momento y empiezan a vivir este seminario con una pasión que me encanta. Quiero contarte además que, bueno, desde que yo llevo haciendo este seminario, estoy llena de experiencias no idealizadas porque las mamás y los papás viven cada cual su historia, lo que hay que vivir. Sin embargo, la actitud, el pensamiento, las herramientas, los propósitos son mucho más claros, mucho más precisos con respecto a lo que quieren para este bebé y a las herramientas y recursos con los que cuentan para hacerlo. Así que te cuento además que este seminario es un seminario de educación emocional desde el vientre a través de la preparación para un parto, para la lactancia, para el cuidado del bebé. Aprendes y desarrollas toda una filosofía de vida que va a ser tu equipaje para lo que sigue de ahí en adelante. Te preparas para ese inicio de la vida, para ser la mamá y el papá tranquilos, seguros, que todo ser humano quisiera tener el momento de su llegada aquí a la tierra. El propósito fundamental mío es cuidar la infancia, que estos nuevos niños que están llegando nazcan en contextos más saludables, amorosos, tranquilos, sin tanto estrés, sin tanta ansiedad, sin tanto miedo, como los papás no quieren vivir. Eso lo tengo clarísimo que si tú estás buscando es porque quieres cambiar la historia. Sin embargo, las herramientas con las que contamos hasta ahí es lo que vivimos y lo que aprendimos en nuestra propia cuna. Entonces aquí tienes la oportunidad de cambiar historias, de cambiar tu historia. Anímate, conoce, pregúntame, busca lo que necesites para confiar en este seminario y bueno, yo te espero. Así que te voy a enviar un link para que descargues algo que escribí para ti que tiene que ver con las emociones y realmente cuál es el impacto de las emociones en el desarrollo neurobiológico y emocional de un bebé desde el vientre. Y bueno, espero que te animes a ser parte de esta hermosa aventura de nacer feliz.